Hola que tal amigos mi nombre es Josué Velázquez y el día de hoy les voy a enseñar a hacer esta fotomanipulación bastante sencilla, esta es la fotografía original y esta es la fotomanipulación si les gusta por favor suscríbanse, comenten y desde luego si pueden compartirlo les agradecería mucho si gustan algún video en especial o tienen dudas o algo pueden comentar y desde luego que yo les estaré respondiendo los dejo con el video ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.